Nuevamente hablamos de los incendios forestales y también de la ayuda que va llegando a nuestro país. El cónsul de Emiratos Árabes en Perú envió ayuda humanitaria que consiste en alimentos para las comunidades afectadas por los incendios. El cónsul de Emiratos Árabes en Perú Y también un saludo a todos los integrados de los ministerios del país por todo lo que están haciendo por los desastres que están viviendo. ¿Qué es el cónsul de Emiratos Árabes? De Santa Cruz que también eso significa un movimiento para Santa Cruz. Así que estamos muy agradecidos y vamos a poder mostrar de todo este apoyo, esta ayuda humanitaria que ha llegado desde los Emiratos Árabes. Para la solidaridad no hay fronteras, no hay distancia ni el idioma que nos limita. Es tan grande cuando realmente encontramos estos niveles de cooperación, de integración y sobre todo que la madre tierra nos llama, nos convoca a defender la casa común.